Bueno, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva de dos de los 16 imputados que integraban la red de explotación sexual descubierta hace ya un par de semanas. Los beneficiados fueron los dos ciudadanos de origen chino, quienes fueron formalizados por el delito de abstención de servicios sexuales de menores. Ying Shang Wan y Hugh Hintang se encuentran desde este miércoles tras las rejas. La Corte de Apelaciones de la Comuna de San Miguel decidió revocar esta medida y quedarán con arresto domiciliario total y arraigo nacional, luego que fueran formalizados por obtener servicios sexuales con menores de edad. Una decisión polémica considerando que los otros 14 detenidos aún se mantienen en prisión preventiva mientras se investiga su participación en la red de explotación sexual infantil. Ambos detenidos se encontraban en el recinto de Santiago 1, luego que el martes la defensa de uno de los detenidos requiriera una audiencia para que fuera trasladado a otro lugar, lo cual fue rechazado por el imputado, quien no quería dejar de estar con su compatriota. Según la defensa, ambos se apoyaban en el recinto, ya que uno comprendía más el español que el otro. Sin embargo, la defensa mantuvo su posición de que esta bullada causa será lo más parecido al caso Bombas, adelantando un final similar. Ambos detenidos fueron descubiertos junto a otros 14 involucrados, quienes fueron apresados por la Policía de Investigaciones en la denominada Operación Javier.